Música Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Best Review Amigo recuerda que si estas suscrito al canal o piensas suscribirte Actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos Estamos subiendo de 3 a 4 videos al dia pero Youtube los esta ocultando Y ahora si comencemos con el video En este video te quiero traer una de las comparaciones que siempre había querido hacer y hasta el momento hoy puedo Compararte las ultimas versiones de celulares Del lado izquierdo vamos a tener el iPhone XS Max Como estas escuchando la ultima version del iPhone la mas grandota la mas bonita Y del otro lado tenemos a su mejor competidor el iPhone 8 Plus Se que te gustaria que lo compare con el X pero lamentablemente no esta dentro de mis posibilidades O bueno en ese momento no estaba comprarme el iPhone X pero aqui te traigo esta comparacion Esta comparacion de modo retrato exactamente Me gustaria compararte todo el pues todo seria el telefono Porque tenemos exactamente lo mismo en los dos dispositivos Si notas como un pequeño delay no es el telefono no esta trabado Simplemente pues la conexion a wifi y a la computadora es lo que te hace que trabaje un poquito lento Y mas que ahorita esta medio saturada la computadora El punto es aqui vamos a compararte los modos retratos Para que tu sepas vale la pena actualizar Vale la pena tener este dispositivo Yo se que cuando salio el iPhone 8 Plus Todos deciamos es el mejor celular El modo retrato es hermoso Sale el iPhone X y dices no manches se ve parderisimo Pero decías no pues tengo el 8 Plus Tengo uno de los mejores modos retratos tambien Pues amigo el iPhone XS Max le dice quitate que ahi te voy chavo Muévete muévete por favor Te quiero comparar un modo retrato Y te quiero compararlo a traves de mi pantalla y el telefono Para que veas como cambian los colores Debido con los dispositivos y es algo que tienes que saber En la pantalla del iPhone que es un LCD Y del lado izquierdo tenemos uno LED Los colores se pueden apercear diferente Pero cuando los comparas dentro de la misma pantalla Por ejemplo en tu computadora Es cuando descubres que la imagen tal vez no se veía tan bien Como se veía en tu dispositivo Y creo que es algo que te ha pasado Que subes la foto y la ves en Facebook desde otro teléfono Y dices ay wey como que esos colores no eran los que tenían Yo me acuerdo que era mas clarita Mas oscura lo que sea Entonces pasemos a la aplicación de fotos En la aplicación de fotos te quiero mostrar Uno de los retratos que yo tomé Uno es la misma imagen Misma ave, mismo lugar, misma hora Fue tomada Con un minuto de diferencia Primero se tomó en el iPhone XS Y después se tomó en el iPhone 8 Plus Quiero que compares los colores que primero nos muestran Vamos a hacerle un pequeño zoom Aquí vemos el ave Y vamos a hacerle un zoom a esta Como tu puedes ver El ave del iPhone XS Se ve como que mas enfocada Con mas colores Mientras la de abajo se ve un poco mas oscura Si nosotros seguimos haciendo zoom Podemos ver hasta los detalles de los ojos Podemos pasarnos a la que son los Pues no se Las plumas Podemos irnos a la parte de las patas Y podemos ver que están muy pero muy bien enfocadas Con este color amarillo Con estos colores reales Que tal vez en mi computadora Se alcancen a apreciar mucho mejor Que lo que se ve en mi dispositivo Del otro lado tenemos el iPhone Plus Tenemos un iPhone que también realizó su batalla Grabó bien los colores Grabó todo Si nos vamos a la parte de las patas También nos vemos enfocadas Pero notas estos colores diferentes Tal vez no lo notes en tu dispositivo O tal vez lo tengas que ver en tu computadora Pero vas a notar esto Aquí tenemos un amarillo vivo Un amarillo pues amarillo pollito Y aquí tenemos un amarillo pues Un poquito mas apagado Mas apagadon Si lo comparamos con la siguiente foto Vamos a notar que el iPhone 8 Plus Tiene problema a la hora de identificar el pico Cosa que con el XS Pues no paso tanto Si llego a pasar Pero no paso de esa manera Podemos ver que aquí Como que si se nota la parte recortada Se nota como que un poquito mas recortado De lo que deberia Vemos que en la parte de las patas Como que tiene un pequeño problema En la parte del medio Como que no sabia si difuminar No difuminar Mientras en este vamos a tener aquí Mira los detalles hermosos de los ojos Vamos a tener todo Mientras aquí como que se empiezan a ver mas oscuros Osea El iPhone 8 Plus Maneja como un poquito mas oscuridad En sus imágenes Que en las otras Pero el modo retrato Te digo en serio Del iPhone XS Max Es monstruoso Mas porque si yo me pongo A editar la foto Como estas viendo ahorita Yo voy a poder hacer que se vea Un poquito mas borroso O simplemente nivelar el blur Hasta que encontremos uno exacto Aparte de poder estar jugando Con los filtros que nos muestran aquí Para que nosotros podamos tener Un poquito mas de brillantez En nuestras imágenes Cosa Que si yo me paso el iPhone 8 Plus Para editar la imagen Unicamente voy a poder estar jugando Con lo que son los colores Para poder quedarse Un poquito mas igual Vamos a poner ok Para guardar la imagen Ponemos ok Ponemos el 4.5 Que seria como la opcion normal Y vamos a ver esto Los colores no son exactamente Lo mismo Aquí notamos mas como que El recortado de la imagen En la parte de difuminación Es como que mas exacto Mientras que el iPhone 8 Plus Como que lo cuesta un poquito mas Cuesta un poquito mas hacerlo Y esto es una de las comparacion De modo retrato Otra comparacion que te quiero hacer Es esta Aqui tenemos dos imágenes De mismo modo Se tomaron a la misma hora Una fue tomada a las 4.21 Y otra fue tomada a las 4.22 Lo unico que hice Fue cambiar la posicion de la camara Una fue tomada en foto vertical Y otra en horizontal Exactamente igual Con el mismo modo retrato Ambas son tomadas en modo retrato Es mas Yo les pongo a editar Para que tu puedas ver Aqui manejamos Que es el modo retrato Es exactamente igual Si yo lo quito Esta se ve asi Si yo lo quito Esta pues como que Simplemente cambia un poquito Lo que notamos aqui Es la calidad de esto Si nosotros lo mantenemos En el formato original Se podria ver muy parecido a este Pero si lo mandamos Al mas pequeño Notamos que es como que Mas exacto Y se ve mas bonito Lo que voy a hacer ahora Simplemente es poner Cancelar Cancelar Para enfocarnos en las imágenes Para enfocarnos En lo que tu quieres ver Si yo le hago zoom aqui Como tu puedes ver El ave se ve perfectamente Si yo quiero seguir haciendo zoom Mas de lo posible Vemos que el ave Pues la verdad Esta muy bien marcada Se ve precioso Y es mas Yo creo que si le hago mucho zoom Podria alcanzar a ver Detalles de los ojos De lo que sea O simplemente El escenario Como se marco El tronco Que se ve muy muy bien Y vemos aqui El ave marcada Vemos aqui Un halcón muy bonito En la parte del iphone Este 8 plus Vemos que tambien Marco muy bien Los detalles Desde este arbol Vemos aca Los colores verdes Todo eso Y tambien Marco muy bien Lo que son las plumas Vemos que aqui Como que de repente Tuvo unas deficiencias Entre los huecos Pero el ave Ha salido Marcada Perfectamente Como es una de las ventajas Con las que ganaria El iphone xc Con la capacidad De ajustar El blur En las fotos Como tu puedes ver Aqui tenemos Una imagen impresionante Se ve perfectamente El ave Bien marcada Y el fondo Perfectamente difuminado Mientras que aqui Podríamos conseguir El mismo resultado Pero le falta Un poquito De difuminación Que es lo que Cuando nosotros Vemos la imagen De primer plano Vemos aqui En la parte superior Que el ave Se ve mas marcada Tiene un mayor impacto Te transmite mejor Energía Y en la de abajo Se nota como que Estaba a punto De hacerlo Pero no lo logró Tanto Eso es uno De los detalles Que yo te quiero mencionar Otra de las cosas Que a mi me gustaría Mencionarte Es la velocidad A la hora de tomar El modo retrato Cuando fue la presentacion De Apple Lo que nos vendieron Es que Cuando nosotros Tomaramos una foto Lo que nosotros Ibamos a tener Es que Cuando nosotros Tomaramos la foto Esta Iba a ser tomada En ese momento Osea Simplemente Vamos a tenerla Al mismo tiempo Cuando nosotros Tomamos una foto Con el iPhone X Y con el iPhone 8 Plus De entrada Pues se alcanza a ver Como que el ruido Hay mucho mas ruido Del lado derecho Que es el iPhone 8 Plus Si yo pongo Tomar foto retrato Espero que se vea En la pantalla Vamos Mira Vamos a tomar Pum Como tu puedes ver Hay un delay Casi de un segundo Si yo le digo Oye 8 Plus Si yo le digo iPhone X Toma foto Pum Como puedes ver Es mucho mas rapido En el iPhone XS Que es una de las cosas Que tiene el nuevo chip Cuando tu tomes una foto En modo retrato A veces va perfecto Pero pum Ese microsegundo Te hizo perder Una excelente foto Y ahora la tienes movida Ahora no paso bien Simplemente se movio Pero con el iPhone XS Cuando tu digas Toma la foto En ese momento Es tomada Y es una de las Muchas ventajas Que si tiene Bueno amigos Si te ha gustado Mi trabajo Si te ha gustado Este video Si te gusta La información Que aquí estamos manejando O quieres sugerir alguna Puedes dejarla En la parte De los comentarios Por mi parte Me gustaría Que te des una vuelta